José Ballesteros de La Puerta, nacido en Granada en 1964. Les leería su currículum, pero ¿saben qué? Aquí nosotros, en Pensamiento Positivo, creemos en algo más que el currículum, creemos en las personas, y por eso Cristina Serrato nos ha preparado este perfil de José Ballesteros. José Ballesteros, experto en desarrollo personal, ayuda a los demás a sacar lo mejor de ellos mismos y obtiene como pago la sensación de saber de que así su vida se llena de sentido. Nacido, como él dice, en Granada, la ciudad con más embrujo del mundo, fue siempre un soñador que recibió de su generosa familia amor sin límite y los valores que hoy conforman el pilar de su construcción. Bueno, eso y algún que otro sugus cada vez que daba un beso al abuelo Papa Emilio. Amante de las pequeñas cosas, apasionado de la realidad, maravillosamente sentimental, está agradecido a la vida por tener una mujer en mayúsculas y ser padre de siete sensacionales campeones. Junto a ellos, a Severa, cualquier lugar se convierte en un paraíso. Le gusta leer, viajar, montar a caballo, andar, realiza flexiones para mantenerse en forma y disfruta en compañía de aquellos a los que quiere. Su gran referente es su padre. No le importaría ser el James Stewart de Qué bello es vivir. Su canción favorita es The River, The God Brooks. Su color favorito es, sin duda, el azul. Le encanta el olor de un bebé recién bañado, mirar al mar, la textura del chocolate y el sabor de la esperanza. Convencido de que nacemos para triunfar y luego nos llenamos de límites, considera que la felicidad es estar en gracia de Dios, que debemos observar el camino a diario y seguir el dicho yo tengo que ser lo que mis padres nunca fueron para que mis hijos sean lo que yo nunca seré. Muchas gracias, Cristina Serrato. ¿Qué sería de nuestro programa sin tus perfiles? Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que me has emocionado. Es un placer, de verdad. ¿Con qué te quedarías, José? Siempre hacemos esta pregunta, cuando suenan los perfiles, ¿con qué te quedarías de todo esto? ¿Con qué te gustaría describirte? Sabemos que describir, que definir es limitar, pero vaya. Sumaría eso el que gracias a Dios somos hijos de Dios. Y afortunadamente eso da la auténtica seguridad de que, como muy bien ha dicho Cristina, hemos nacido para triunfar.